Lavanda, también llamada espliego, matorrisco, alucema o romanillo. ¿Qué parte se utiliza? Las flores de lavanda. Principio activo, aceite esenciales, alcanfor, cariofileno y linalol y ácido ursólico, otros tomotaninos flavonoides. Aplicación terapéutica, ligeramente sedante, ayuda también a considerar el sueño y se utiliza para la prevención del insomnio. Efecto antiséctico urinario, ayuda a prevenir las infecciones del tracto urinario. Efecto insecticida, se utiliza como repelente de insecto. Efecto diurético, evita la retención de líquido, es la acción antiepasmódica, ayuda a prevenir los cólicos digestivos, los cólicos de regla, los cólicos renales, etc. Posibles toxicidad, dosis elevadas pueden producir nerviosidad, por lo tanto no debemos abusar de ella. No abusar del aceite esencial de lavanda, que se utiliza mucho para masaje y para tomar baños. Dosis, una cucharadita de postre, una taza de agua hervida, caliente, y tomar de una a tres tazas al día, dependiendo de lo que usted necesite. Si es en gotas, 20 gotas, tres veces al día, de una a tres veces al día. Si es en cápsula, de una a tres veces al día. También existe el linimento, que se llama alcohol de espliego, que se utiliza para dar fricciones a las articulaciones, a la gente que padece de dolores articulares o artritis. Y también se puede aplicar en forma de masaje, el aceite esencial, dos o tres goticas para masaje en el cuerpo, es muy relajante. Y también en baños, 50 gramos de flor en un litro de agua hervida, colocar en la bañera y media hora antes de dormir, se toma un baño de espliego, que es sumamente relajante. Sígueme para que aprenda a gestionar las plantas medicinales de acción sobre el sistema nervioso.